¿Qué es lo que se ha ocurrido en la ciudad? Cuando uno proponía hacer algo local, que era más restrictivo, sino que es un consenso nacional esto que se ha establecido, en donde todos los sectores sociales deberían hacer un esfuerzo, así como le toca al comercio, le toca a la educación, le toca a todos los sectores. Entonces, la verdad que no nos parece apropiado en este momento, donde uno no puede tomar esa decisión mostrando que cada municipio, cada localidad puede hacer algo. Cuando estamos mostrando que la región sanitaria está en una zona de alarma, el hospital Zona Vizquel está saturado, porque detrás del hospital hay cientos de personas en sus domicilios internados, esperando poder ingresar a ese hospital. O sea, cuando se libera, esas personas deberían estar adentro del hospital. Entonces, la verdad que la situación no es que son solamente los pacientes que están hoy en la terapia, hoy en clínica médica, sino que hay cientos de personas contagiadas a nivel comunitario, que seguramente van a requerir ese hospital. Entonces, el sistema tiene saturación por un tiempo prolongado, no es que esto es hoy y mañana se va a terminar. Entonces, las medidas realmente son necesarias. Si no tomamos conciencia, evidentemente, a nivel individual, no se pudo lograr lo que se esperaba, de que cada persona se cuide realmente como debería suceder. Si cada uno fuera responsable, haría lo que tiene que hacer, restringiría sus actividades a lo menos posible. Realmente, la situación sería otra, pero vemos que eso no ha sido posible. Por eso se tomó esa definición a nivel nacional. No es que fue arbitrario y es una medida simpática. A ningún gobernante le gusta tomar medidas restrictivas desde lo político. Entonces, eso lo sabemos, ¿no? Pero aún así se tomaron, se paga ese costo político en pos de la salud, que es lo que estamos buscando. Cuando nosotros decimos, acá está en juego la salud de la población. Sin salud no hay nada, no hay economía, no hay educación, no hay nada. Entonces, lamentablemente que no se sigan, no creemos algo que colabore. Mirá, luego de las 19 horas se está tomando una restricción en la circulación. Eso algo seguramente va a impactar. No creemos que sea el impacto que buscamos, un impacto, digamos, un poco más contundente. Pero de alguna manera, reducir, como pasó a fin de año, cuando durante cuatro días se redujeron algunas actividades, tuvo algún impacto, después luego vuelven las cosas a la normalidad rápidamente, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea que un impacto tiene, no es que no sirve para nada, pero no va a ser el impacto que uno busca que sea más contundente, ¿no? Si uno no se toma por ese tiempo, lo evalúa bien y vamos a ver qué es lo que se sigue, ¿no? O sea, es complejo establecer cuál fue el impacto de una restricción de la circulación luego de las 19, 20 horas.